Mis corazones lindos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su canal Medium Sin Divel Tarot. Y yo, sin maquillaje absolutamente, toda brillosa, toda llena de aceite, corazón. El universo me ha consentido tanto este fin de semana. Me dieron una tasajeada, señores, y no estoy hablando en doble sentido. Me dieron un masaje así tipo hindú. Ay, Diosito santo, pero hasta el cabello me acariciaron, corazón. Y no en el plano que ustedes piensan, ¿verdad? Que los mal pensados. Pero de verdad, cómo es hermoso el amor a ti mismo, corazón. De verdad que es un viaje que dura toda la vida, pero a veces nos abandonamos tanto, corazones. Así que hay que chequearse. Vayan a que le hagan sus masajes, corazones, de verdad. No me patrocina la persona que me hizo masaje, pero de verdad, te pone aceite caliente en todo el cuerpo. Ay, Diosito de mi vida. Pero me revitalizó. Me movió toda la energía, corazón. Así que, bueno, dime tú qué hiciste el día de hoy. Dime en comentarios para amarte a ti misma. A ti mismo. Dime en comentarios qué hiciste. Hiciste alguna actividad que te gusta. Hiciste algo que te hace sentir más viva. Haces algo que te hace sentir más femenina, más femenino. Qué tanto atención te pones a ti. Y bueno, para las personas que me dicen, Cindy, la agarras de psicóloga. Yo no soy ninguna psicóloga. No confundan temas de autoestima y ley de asunción. Y amor propio. Por ahí pasó mi gato. Con tema de psicología. Yo no te doy ninguna cátedra. Yo vuelvo a mencionar, comparto este tipo de temas de amor a ti mismo, porque si tú estás viendo, no todo mundo, pero la mayoría de personas, si estás viendo una lectura de cartas, es porque estás pasando por alguna especie de temas. Muchos me dicen, es que nada más para entretenerme. Pues hasta para entretenerte el amor propio es lo más bello del mundo. Porque en cuanto tú empiezas a ver toda la magia y qué tan poderosa y poderoso tú eres, todo alrededor se empieza a mover. Todo. Haz de cuenta como si de repente entraras a otro mundo, a otra dimensión y empieza a tas, 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 tas. Y se los juro que yo lo veo en mi vida. No me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero realmente funciona, corazón. Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar ahorita un poquito para aquellas personas, porque también he sentido gente que se han sentido un poquito nerviosos, ok, nerviosos y nerviosas. Y por ahí alguien me dijo que hablara con el tema de amigos con derecho y hablara también un poquito de los límites. Y bueno, de eso se va a tratar el día de hoy esta lectura. Y bueno, te recuerdo que estas sesiones van para un grupo de personas. Toma lo que es para ti. Si no, suéltalo, déjalo pasar. Voy a mandar solamente un par de saludos. Gracias infinitamente por tu confianza, por abonarte a la cuenta. Y sobre todo, pues poner ese granito de arena en escribir algo positivo. Más que por saludarme para la comunidad, corazón. No sabes tú la diferencia que haces en este mundo. A veces pensamos que la mariposa porque vuela, pues no tiene una repercusión, pero es el efecto mariposa. Dicen que la mariposa vuela y del otro lado del mundo hay un tornado, hay un ciclón, hay un efecto, ¿no? Entonces, imagínate tú que eres la diosa, que eres el dios. Con lo que escribes, lo mucho que puedes ayudar a una persona. Y bueno, voy a mandar un par de saludos a Carmen Ruiz Aracil, 61, 65. Gracias, Cindy, por darnos estas lecturas tan positivas y enseñarnos a querernos más y empoderarnos para conseguir nuestra felicidad. User H19, Dios te bendiga y te ayude y llene de éxitos. Por acá, excelente, Cindy, hermosa, lo decreto. Dice María Conde. Dice Marcela Martínez. Gracias, Cindy, bella lectura. No sé si sea coincidencia, pero estaba viendo tu lectura y viendo un video de Pavorreal y cuando mencionaste la carta del Pavorreal, ya estaba buscando el significado de él. Gracias, corazón. No sé por qué tanto el Pavorreal. Yo recuerdo cuando era niña, teníamos, mi padre tenía como un ranchito, ¿no? Un ranchito, una casa de campo. Y había un señor que era muy su amigo. Y tenía una casa enorme que tenía venados y tenía pavos y tenía palomas y tenía de todo. Tenía muchos animales, sin decir nombres, ¿verdad? Y me acuerdo que me gustaba ir a esa casa porque tenía piscina y era gente que tenía dinero. Y había un trampolín. Y me acuerdo que siempre había pavorreales y me impresionaban mucho los pavorreales. Cómo abrían así su plumaje. Pero bueno, ahí está algunos recuerdos de la niña, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Te recuerdo que estas lecturas son generales. Si tú quieres una sesión conmigo, te pido que me escribas. Para el mes de diciembre se me están acabando las citas, corazones. Así que si tú quieres hacer una cita conmigo, está todavía un campo de lo que queda, un cupito, este, de lo que queda del 2023. Si no, sería 2024, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Qué nos dice tu persona especial en el aquí, en el ahora? Bueno, aquí estoy sintiendo a alguien que tuvo una relación o estuvo con alguien que tuvo una relación que dio mucho que desear. Quizás aquí alguien no puso límites, como alguien que te llama a X horas de la noche y ven aquí a mi casa y a lo que vas, vas y ya. Otra gente, de alguien que aparece y no desaparece. Otra gente, quizás es la misma historia, de alguien que te dice, es que yo tengo esto y no voy a cambiar esto, pues porque o tengo un compromiso, o no tengo tiempo para ti, o vivo hasta Timbuktu y tú vives acá y pues estoy muy ocupada, muy ocupada. Entonces, yo siento a alguien, o que alzó la voz, ¿ok? Cuando ves de cinco copas, o que alzó la voz y dijiste, ¿sabes qué? Te me vas pero a freír espárragos. O bien, alguien que dijo, pues te terminó la persona, puede ser, o la cachaste haciendo algo, y dijiste, pues ya no más. Quizás también aquí ha habido alguien que ha aceptado, no sé por qué siento, migajas de pan. O sea, migajitas como, te doy esto, o alguien como constantemente amenazando, o sea, es que esto ya no puede ser, y tú rogando, si no físicamente, espiritualmente, esta energía. ¿Ok? Siento también aquí un grupo de personas que tu espejo de tu 3D te está purgando. O sea, está purgando todo lo que tienes en tus miedos, en tus subconscientes, está purgando. Quizás hay alguien que se ha puesto a afirmar, 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 y está con energía de la ansiedad y la desesperación y la resistencia que ya no puede más. Y pues el universo, su lenguaje es, pues tú me estás emitiendo esto, yo te voy a decir esto. Tú me estás mostrando carencia y que estás con la energía de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Porque también siento a alguien que mucho tiempo en su vida ha estado con el chip no de vivir, de sobrevivir. ¿Cómo es el chip de sobrevivir? Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que mover, tengo que mover, tengo que hacer, tengo que viajar aquí, y tengo que viajar acá, y tengo que trabajar hasta que casi me salga sangre de todo el cuerpo. Tengo que ir, y tengo que esforzarme, y tengo que casi no duermo. O sea, alguien que, intenso, intenso, intenso. Y qué pasa, siento que aquí lo que te están diciendo es, si tienes miedo a perder, porque también siento a alguien que tiene un pavor cuando veo esta carta, de perder a la persona especial, o a perder quizás algo financieramente, financieramente, espero haberlo dicho bien, algo laboralmente hablando, algo, con la energía de lack, de la ausencia, con la energía del miedo. ¿Y qué pasa, corazón? Cuando estamos con esa energía de, tengo miedo, y de repente te habla la persona especial, y ya te estás pasando la historia de que te va a dejar, o que te va a abandonar, tú estás forzando al universo que te dé la misma energía. Tú estás forzando que esa persona, pues, aparezca, y si tú traes todavía el tema de la niña abandonada, el niño abandonado, o de algo que te hicieron, pues va a replicar lo mismo. Y lo que el otro día me dice mi cliente, es que yo veo 20 mil videos de tarot todos los días. Entiendo que el tarot puede llegar a ser muy terapéutico, si sabes que la lectura va a ser algo positivo. Pero todo lo que ves, corazón, todo, redes sociales, anuncios, noticias, todo lo que escuchas, música, periódico, todo, se queda programado en tu subconsciente. Todo está, somos como una aspiradora humana, somos una computadora humana. Entonces, si tú estás viendo pura cosa de tragedia, si tú ves, porque el otro día me dice, estaba leyendo alguien que dice, no puedes estar manifestando y ver lecturas de tarot. Yo ahí difiero. Si tu lectura de tarot es una lectura positiva, de crecimiento, no tiene que ver nada malo. Pero si es una lectura de que, y que la kármica, y que esto, y que la tragedia, y que lloran, y que sufren, pues vas a perpetuar el mismo estado. Porque cuando manifestamos, queremos que todo el mundo esté bien. Puedes manifestar algo negativo. Pero al final, va a repercutir también en tu vida eso negativo, ¿me entiendes? Lo que uno desea a los demás, eso va a repercutir. Por eso uno no desea nada a nadie malo. Entonces, siento también aquí algo que te están diciendo es, vive en tu final como si ya lo tuvieras. Y si ahorita tú estás viendo en tu reflejo de tu 3D, alguien que se está mostrando muy poco empática, empático, alguien que es grosero, alguien que no te está dando su tiempo, alguien que no te está dando tiempo, alguien que se está portando como un aso, o como una gacha, nosotros no vamos a seguir conectando con esa energía. Esa es la versión que no queremos. Y, ok, rey de espadas, rey de copas. Algo que te están diciendo aquí las cartas es, si tú fueras la mejor versión tuya, ¿ok? Si tú fueras la mejor versión tuya, el mago, que tú todo lo tienes, ¿tú crees que una diosa, un dios, va a aceptar que alguien te trate como si fueras no sé qué? ¿Cómo el chicle ahí aplastado abajo del zapato? ¿Tú crees? Y esto no es una cátedra de psicología, corazón. Estoy hablando de ley de asunción y de manifestación. Entonces, aunque a veces, porque me dicen, Cindy, es que yo puedo manifestar estando triste. Claro que sí. Que ayuda a estar vibrando en alto. Claro que ayuda. Pero todo empieza en el pensamiento. Entonces, aunque tú te estés sintiendo como te estés sintiendo y estés viendo a la persona especial diciéndote hasta lo peor de los peores, tú por dentro, yo ya estoy en mi final. La mejor versión de mí no va a aceptar que alguien me trate como una basura. No va a aceptar que alguien me esté amenazando. No va a aceptar a alguien que me esté ignorando y que cada que me acerque a ella o él me esté haciendo cara como si yo fuera un vómito. Porque a veces, corazón, por no perderlas, esas energías, como mujeres o como hombres, nos rebajamos a lo peor. Dime en comentarios si te ha pasado. Si tú, a lo que me están diciendo, muchas veces estamos viendo la purga de nuestros, de nuestras anteriores versiones. Entonces, aquí a lo que te están diciendo, estás pasando por un proceso de purga, algunos, y estás algunos también pasando por un proceso de, estés viendo lo que estés viendo, no actúes como tu antigua versión. La antigua versión tuya ya, ya se fue, ya murió. Ya está en otro plano, ya la dejamos ir. Gracias, antigua versión. Muchas gracias. Ya no me interesa seguir siendo esa versión que se victimiza y que sufre y que la pasa mal y que llora y que no puede dormir y que está aceptando migajas de pan y está aceptando eso por miedo a perder. Algo que te están diciendo es, aquí veo que alguien ha estado viendo dos personajes en uno. ¿Cómo es dos personajes en uno? Quizás tu persona especial, quizás puede ser tú, aplícalo a tu situación, ha estado con esa energía de muy amable, comunicándose y luego el ghosting. Luego, frío, te ignoro. Luego, anda alguien viendo en las redes sociales que está haciendo ella o él y viendo quién le da like, viendo quién le está siguiendo, viendo qué comentario puso X o Y. Quizás es tu persona especial que está viendo eso. Entonces, siento que aquí a alguien se está pasando la historia, es que ella está deprimida, es que así es él o ella, ellos no van a cambiar, es que así lo tengo que aceptar si no la pierdo. Algo que me están diciendo aquí las cartas es, ¿qué historia te estás pasando? ¿Qué historia te estás pasando? Aquí lo único que te están diciendo es si tú le das libre al veldrío a esa energía, la historia que tú te pasas adentro, pues van a hacer lo que quieran contigo. Tú eres la diosa de tu realidad, ley de Asunción. Recomendable, tu fe es tu fortuna, orar el arte de creer de Neville Goddard. Muy recomendables estos libros para hablar de este tema de ley de Asunción y libre al veldrío para quien le interese. Ya hemos hablado de esto, en tu burbuja cuántica, tú eres la única con libre al veldrío. Ahora bien, si tú te estás contando la historia es que ella es así, él es asá, pues vas a seguir siendo esclava de las circunstancias. Aquí me están diciendo, aunque estés viendo estas dos personalidades, tú sigue persistiendo. Muchas veces llega un momento que todo se empieza a manifestar precioso en nuestra vida y luego empezamos a ver pura purga, pura purga, pura purga, pura purga, porque estamos sacando todo cuando estamos haciendo afirmaciones, cuando estamos trabajando nosotras mismas, nosotros mismos. Sigue persistiendo en lo que tú deseas, asume la verdad. ¿Cuál es tu verdad? Te voy a leer algo que escribí. Ok. Primero, quiero que me digas en comentarios qué es lo que estás haciendo hoy para sentirte mejor y luego ya voy a canalizar con la energía de la persona especial, pero quiero que me digas en comentarios qué estás haciendo el día de hoy para sentirte mucho mejor. ¿Estás trabajando en amor a ti misma? ¿Te está dando todo ese amor? ¿Te estás yendo a paseo? ¿Te compraste ese helado? ¿Te comiste ese pan? ¿Te chiqueaste? ¿Te consentiste? ¿Hiciste tu trabajo mental? ¿Te hiciste las uñas? ¿Te hiciste el cabello? Dime en comentarios, corazón, para que motives a otras mujeres, otros hombres. Recuerda que si tú no estás en estado de paz, vas a recrear lo mismo en esa misma energía. Trabaja en tus emociones y qué ideas tienes de ti y qué estás creando en esa realidad. Me dice, muchas veces tienes miedo a perder lo que tú deseas mientras te enfocas en ti. Entonces, cuando tú estás en un estado de nerviosismo, corazón, o estás en un estado de ansiedad, puedes estarlo manifestando a esa persona, pero esta persona va a recrear tu misma vibración. Fíjate, yo ayer estaba en una casa de una persona y esa persona tiene un perro y yo estaba muy tranquila y el perro no ladra, pero es un perro muy nervioso, vaya a mencionar, es muy sensible. Y yo estaba bien acelerada y me empezó a ladrarme y me llevo súper bien ahí con la perrita y luego me puse calmada y se puso tranquilo. Así también es las personas, todos somos energías, humanos, plantas, personas, todos somos energía. Algo que te están diciendo, sabemos que estás pasando por un proceso de cambio, sabemos que estás manifestando, pero aquí lo único que te tienes que enfocar en este momento es en ti, en cómo está tu estado mental, en cómo está tu estado de nervios, tu sistema nervioso. Por eso yo aplico mucho corazón para aquellas personas que están manifestando cómo estás tú emocionalmente. Porque de nada sirve que llegue la persona especial si está uno todo nervioso y ansioso y teniendo miedo a perder, se va a volver a ir la energía. Se va a volver a ir la energía. Si tú no estás en un estado de yo confío y yo creo en el universo, no, vas a perpetuar un estado, confía, confía y sigue persistiendo. Bueno, ahora, vamos a ver qué te quiere decir esta persona especial en este momento, cómo la estoy vibrando. Recuerda que si vemos a la persona especial que es un infiel, que es un desgraciado, que es un narcisista, entiendo que eso estás viendo y no me gusta hablar de eso, corazón, pero lo menciono porque sí creo que hay una línea del tiempo que hay un narcisista y hay un canijo y hay un infiel y una no sé qué, pero hay muchas caras en una misma, en una moneda, hay dos caras en una moneda, pero en muchas realidades, hay muchas realidades y hay muchas situaciones alternas que se están viviendo y como no queremos ver gente desgraciada, no queremos ver nada de eso, nosotros no seguimos enfocando nuestra atención en eso. La luna, reina de copas, reina y rey de copas y el mundo. Siento aquí a alguien, fíjate, que mucho tiempo mostró una careta que no te gustó, pero aquí por otro lado siento que hay alguien que estuvo persistiendo mucho en ese final, haciendo scripting, dime en comentarios si lo estás haciendo, para algunos va a aplicar, para algunos no, haciendo scripting, trabajando su sistema nervioso, comiendo bien, haciendo ejercicio, haciendo lo que aman, confiando, soltando, haciendo ejercicios de respiración, relajándose, poniéndose como prioridad. Siento aquí un hombre o una mujer que ha estado haciendo eso. No sé si seas tú o la persona especial. Siento aquí a un grupo de gente que está como en la ignominia, como que está como en el misterio ahorita, su vida, como que dices, pues es que mi 3D me está mostrando cosas medio raras y no sé. Quizás has estado viendo señales, quizás has estado viendo música que te conectas con tu persona especial, quizás has escuchado de otra gente que habla de tu persona especial, quizás, no sé, simplemente en tu mente lo has estado viendo a ella o a él. Aquí algo que me están diciendo es que esta persona te va a dar o ya te la dio o te va a dar o te va a dar o te va a dar una noticia que te vas a quedar de hacer. Esta energía yo la siento completamente conectada, conectado contigo. Esta energía yo la siento que me dice es que ya no puedo con esto. O sea, yo ya no puedo continuar con esta situación. Siento aquí a alguien que te va a buscar con algún pretexto de algo que ella o él está viviendo o esa energía te va a decir algún pretexto con tal de estar cerca de ti. Ayúdame a esto o estoy viviendo esto, necesito un consejo. Alguien que va a llegar como metiéndose por la tangente y tú te vas a quedar. ¿Y esto qué no? Siento que esta persona está en un momento que dice es que en este instante eres mi mundo. En este instante mi vida estoy viviendo esto, estoy viviendo aquello, pero pero nada me complace. Fíjate, también no te voy a negar cuando vi estas cartas anteriores, siento que también has estado, hay un grupo de personas que ha estado con mucho miedo como de perder a esta energía, pero ahora esta energía siento que ha tenido miedo a perderte. Mucho. Siento que todas esas noches que en algún momento llegaste a vivir como de contrastes, ahora esta persona la siento como como con esa necesidad, me repite mucho quiero escuchar tu voz, necesito escuchar tu voz, me calmas, me das paz, me das tranquilidad. Fíjate, no sé por qué aquí siento alguien muy viril o que se le hace así como de la muy galana o del muy galán. Alguien como que puede llegar a tener muchos pretendientes o muchas pretendientas o que se quiera hacer como la mamá o el papá de los pollos. Pero más, por más que sea la mamá o el papá de los pollos, esta energía que se quiera hacer como muy acá. Esta energía te necesita demasiado. Esta energía yo la siento que está con esa necesidad, con esa como como ganas de conectar contigo, muchas ganas de conectar contigo y no me deja repetir ni mucho que desea. no sé por qué siento que la antigua versión de tu persona especial llegó a mostrarte unas sombras que dijiste que es esto. También aquí siento que hay alguien que está haciendo un trabajo de sombras. ¿Cómo es el trabajo de sombras? Pues ver todos esos miedos que llegaste a tener, ver todas esas carencias que llegaste a tener y estás trabajando en ti. Siento que un gran grupo de personas que están trabajando en ti, en ustedes. con la carta de las de bastos siento que ha llegado a tener como que mucho miedo a que esa persona tenga intimidad con alguien más o que simplemente como que la conexión se pierda. Algo que me están diciendo esta conexión esto nada ni nadie ni el tiempo ni el espacio ni la distancia ni las circunstancias lo rompe. Acuérdate que tú tienes algo que se llama ley de la transmisión del pensamiento telepatía. Lo que tú pienses esa gente lo siente todos como tú te ves ellos te ven como como tú piensas que ellos te ven ellos te ven y como tú te ves a ti mismo ellos lo sienten por eso es tan importante el autoconcepto siento aquí que esta persona siento que llega como te quiero dar el mundo te quiero dar el todo quizás algunos va a aplicar que te va a invitar a un viaje quizás esta persona va a viajar o tú vas a tener que viajar para verla o verlo esta persona te va a dar una propuesta siento que esta energía la veo muy como con esa energía tan amorosa tan entregada no sé por qué me da un olor como a hierbas o a plantas o a flores no sé me da ese olor y no es porque me hicieron el masaje pero siento aquí alguien fuerte sensible con esa energía como de conexión de protección de quiero estar contigo quiero mimarte quiero cuidarte quiero darte todo de mí pero algo que me están diciendo esto no va a llegar si no te pones en estado neutro esto no va a llegar si no te cuidas a ti y puede llegar de repente pero se puede ir otra vez si tú quieres que esto perpetúe porque yo siento que alguien que para navidad y para año nuevo porque siento que aquí hay un grupo de personas que es muy importante navidad de año nuevo me dicen tú vas a estar celebrando con ello con él siento que esta persona no me deja de repetir todo este tiempo que hemos estado en esta circunstancia estoy he estado en estado de renovación tuve que hacer algunos cambios en mi vida y te lo va a decir también te va a decir que viajó mucho no sé quién está viajando mucho si tú o ella viajó mucho quizás viajes astrales o quizás no sé corazón algún como algún tema interno también quizás esta persona está haciendo alguna especie de trabajo interno no sé o quizás fue tu trabajo interno siento que esta persona va a llegar poniendo un pretexto te vuelvo y te repito no sé si va a ser un mensaje si se te va a poner enfrente si simplemente vas a estar caminando y te la topes no lo sé de un momento a otro es lo que me están diciendo y te va a empezar a decir toda la circunstancia que ya vuelve y algo que me repite es no he dejado de pensar en ti ni un segundo ni un instante fíjate creí que esto se iba a pasar y no no pasa tú no pasaste de mi vida fíjate no me deja de repetir nuestra conexión tan pura y tan bonita y tan limpia siento que esta persona la veo a ella o a él que muchas veces se culpó y dice es que debió debí de haber hecho las cosas mucho mejor debí de haber sido más clara debí de haber sido más clara o más claro no sé por qué siento algo que me dice esta energía es extraño tus caricias no sé si tú le hacías comidita o comieron juntos pero no sé por qué siento que gozaban mucho el compartir alimentos juntas juntos y esta persona se sentía como más joven contigo o tú te llegaste a sentir más joven o te llegaste a sentir este tengas la edad que tengas te llegaste a sentir como 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 con esa como con una energía de luz siento que esta energía lo que me dice es el tiempo volaba contigo el tiempo no lo sentía contigo siento que esta persona llegaste a pensar es que ella no ha hecho nada por mí pero siento que esta persona llegó a mover muchas cosas por ti y esta moviendo muchas cosas por ti por eso siempre te he dicho que a veces podemos decir ay no esta pasando nada no sabemos lo que esta pasando en la cabeza de la gente no sabemos que esta pasando por ahí en su mundo dimensional tridimensional cuatridimensional pero si queremos pasar a otro estado si queremos pasar a otra realidad que te estás contando por la cabeza y siento que esta energía yo la siento como con una energía totalmente del divino masculino si eres mujer energía de la divina femenina o sea si eres son depende de lo que te gustan hombres o mujeres pero la siento con esa energía de yo quiero proveerte porque una energía completamente masculina que está empoderada es la que provee es la que no se limita es la que protege es la que da tiempo es la que no da limosnitas porque ahí es cuando un hombre se conecta con la energía inestable y también una energía que es poco masculina siento que aquí llega alguien totalmente neutral totalmente con necesidad ni tan neutral verdad porque siento que alguien va a llegar con mucha necesidad de ti totalmente masculina o totalmente femenina y algo que me estén diciendo seas hombre o mujer no la vayas a buscar tú no lo vayas a buscar que es su cumpleaños para los que aplica que va a ser navidad que va a ser año nuevo tú no lo buscas corazón el que se fue y el que partió ese es el que debe de buscar claro que hay excepciones a la regla corazón pero en esta lectura busques a nadie tú no persigues tú atraes recuerda la mejor versión tuya no se preocupa de lo que pase la mejor versión tuya no está fijándose si sigue o no sigue a alguien si le dieron like o no le dieron like si te siguen facebook si te siguen instagram si la viste o no la viste que puse una foto no sé dónde la mejor versión tuya tú sabes que tienes todo y yo aquí siento que aquí muchísima gente esta navidad de año nuevo va a ser una de las mejores navidades y las mejor año nuevo vas a estar feliz contento contenta agradecida plena siento que esta energía va a llegar totalmente protectora pero tú también te siento que vas a estar completamente distinta distinta cuatro de bastos siento que lo que algún día te llegó a decir como no voy a decir negatividades pero no lo voy a decir voy a decir solamente lo positivo ahora te va a decir tengo mucho que ofrecerte eres mi reina eres mi rey vamos a luchar vamos a hacer las cosas juntos estoy lista estoy listo estoy organizando todo te necesito te amo siento que esta persona se dio muchas veces con pared pero algo que me están diciendo tú no negocias que alguien se comprometa contigo eso no se pide no se pide ni que se comprometan contigo ni que somos porque las diosas no piden eso en el momento que no te dan un buen trato nosotros nos vamos y algo que te dicen ten esa seguridad que esa versión ya está pero no necesitas verificar qué está sucediendo tú sigues viviendo tu vida y dándote todo su amor no me dejan de decir aquí compromiso que tú te vas a vivir con él o te va algún proyecto para que tú trabajes con él o con él o bien también aquí veo alguien que llega con una seriedad vamos a hacer esto quiero hacer esto contigo vamos a hacerlo te animas lo hacemos y te vas a quedar wow como te vas a pellizcar y vas a decir wow y te siento tan feliz pero siento que vas a estar feliz por otras cosas y esta persona hasta va a llegar y decir ok pues está ahí quizás alguno no te va asombrar tanto porque ya no va a ser ese agente de felicidad de Yahweh ya no va a ser eso porque tú vas a tenerte a ti que eres lo único que te necesitas que necesitas pero aquí yo siento alguien que va a comprometerse contigo y no solamente esa energía siento diferentes energías que van a querer un compromiso contigo como que vas a dar un giro a tu magnetismo completamente completamente un giro y vas decir ay pues llegaste pero vas a ir pues ya no siento o sea vas a estar feliz pero vas a estar feliz como por otras cosas porque siento que vas a estar atrayendo tantas magníficas cosas trabajo dinero salud mira y tú vas a estar dirigente como una patrona un patrón no sé por qué siento aquí o una compra de algo carro casa dinero extra bastante dinerito que llega para ti para diciembre de aquí a diciembre o un extra de dinero buenas noticias como un giro corazón me dice vas a estar con gente importante que te va a estar ayudando muchísimo aquí veo también tema de tema de niñas o niños quizás tú tienes hijos quizás también esta persona tenga hijos y fíjate aquí siento la hija o el hijo o los hijos tuyos o de esa persona como apoyando para esta relación no sé quizás tú tuviste hijos con ella o con él pero aquí siento hasta niñitos como que te van a ayudar a esta conexión quizás es tu niño interior quizás son espíritus de niños no sé mira relación de alma llama gemela la última vida de hernia hernia ustedes lo son y salió en la lectura cáncer piscis escorpión sol luna ascendente también vi tauro aries que por cierto el otro día conocí un chico aries muy buena gente por cierto muy buena gente muy interesante con doctorado imagínense muchachos con doctorado así me gustan profesionistas pero es mi amigo nada más yo platicándoles mi chisme de mi vida verdad pero bueno esos son los signos que veo cáncer piscis escorpión géminis libra o acuario aries leo sagitario pues todos los signos básicamente pero los más más que vi tauro aries cáncer piscis escorpión bueno voy a sacarte un mensaje de los números 33 dice cualquier cambio positivo proyecto que esté considerando en este momento valdrá la pena espere que su poder de manifestación y creación aumente estoy expandiéndome quiero que digas yo me expando yo me expando todos los días 17 18 18 usted tiene la mente y el corazón abierto y su ambición es dejar este mundo mejor de lo que lo encontró asegúrese de que su objetivo estén alineados con la necesidad colectiva y con el bienestar de todos soy independiente yoga, haz meditación, yoga, a mí no me gusta mucho el yoga corazón, pero hay gente que sí le gusta el yoga pero dicen, haz yoga o haz ejercicio o haz meditación, el maestro Babaji utiliza los cristales trata de limpiar tu energía con cristales maternebu amate, protégete como si tú fueras tu mejor amiga tu mejor amigo y amate como si tú fueras tu propia mamá utiliza tu magia, la energía de la transmutación, uno de los maestros de la llama violeta, el maestro Sanger escoge la paz estés viendo lo que estés viendo yo soy paz yo soy armonía mi mundo lo contiene todo yo soy amor alguien me saca la lengua te mando amor te mando paz que tengo un pensamiento intrusivo negativo yo soy amor ok, quiero que afirmes yo soy la diosa la reina yo soy el dios el rey yo soy seguro estable amado abierta tranquila yo soy un magneto mis relaciones amistosas son positivas todo el mundo me quiere en su vida yo siempre estoy ocupada yo siempre soy súper popular yo siempre soy súper atractiva súper atractivo me veo súper joven perdón corazón yo soy alguien que la gente se siente afortunada afortunado con mi presencia yo soy prioridad yo soy el más sexy o la más sexy de mi realidad noviembre o en el mes que en el que estés es el mejor mes de mi vida o diciembre el mes que lo veas yo amo a mi vida yo soy amor a donde quiera que voy la gente me ama me trata con respeto y yo respeto a las personas yo siempre veo evidencia de mis afirmaciones todos los días y yo siempre puedo manifestar lo que quiero yo manifiesto súper rápido todo el tiempo manifiesto súper rápido acuérdate que aunque tus ojos físicos no vean nada tú dentro lo estás haciendo lo estás lo estás generando aquí ay qué manifestadora soy ay guau qué suertuda soy ciclos el viento sopla la rueda gira nosotros tenemos que ir a través de ciclos como la naturaleza porque nosotros somos parte de la naturaleza mira el molino como dice esta frase dice no puedo cambiar la dirección del viento es un es un poema dice no puedo cambiar la dirección del viento pero sí puedo pero sí puedo ajustar las velas así de Jimmy Dean es una frase que me encanta no puedo cambiar la dirección del viento pero sí puedo ajustar las velas para llegar siempre a mi destino se me vino esa frase y bueno otra energía por aquí es el que de aquí dice espacio sagrado usa el arte la música y la creatividad para crear un espacio sagrado y musa dice busca un aspecto positivo inspirante me dicen tú puedes ser la musa de los demás tú eres la musa de alguien eres muy importante corazón también quiero que digas yo soy demasiado importante para perder la gente se preocupa si me pierde si alguien me pierde en su vida le afectaría mucho porque mi vida vale yo soy valiosa quiero que digas yo soy valioso ok y a ver voy a revolver muy bien ya voy a cambiar estas cartas espero que nos salga el pavo real pero antes este hashtag pavo real quiero que vamos a irnos con Luis Miguel ok vamos a canalizar una canción de Luis Miguel hasta que me olvides de su disco Aries hablando de Aries hashtag Aries la canción de no sé tú y te necesito y la gloria eres tú imagínense un muchacho o una muchacha guapa que te esté cantando esas canciones románticas ay 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 que bonito es el amor me dice una amiga ayer Cindy es que tú eres tan romántica yo no creo ya en el amor yo le dije yo sí creo en el amor y siempre voy a creer tenga la edad que tenga me encanta ser romántica corazón con mis amigas con mis amigos porque existe si existes tú existe existe esa realidad del amor romántico y de alguien que pueda dar todo por ti milagro nos salió el pavo real y con esto ya me voy y una de acá ok dice así nosotros nos estamos divirtiendo en donde estamos alguien que ya no está te está diciendo yo ya me estoy divirtiendo nosotros también queremos que tú te diviertas estamos aquí contigo diviértete y también siento que alguien va a ir a la playa o algo va a pasar en la playa toco madera que se vayan a la playa pronto corazón que van varias personas a mi alrededor que me dicen que se van a ir a la playa ya está me invitaron a la playa una amiga a ver si me voy con ella dice haz espacio para ese final feliz ahora está dentro de ti simplemente déjalo que suceda y esta última que dice deja los animales en la tierra que te den tu apoyo y te den ese amor incondicional quizás también es algún animalito que ya no está y ya vieron que el gatito hace ratito se acercó ok dice sanación profunda molecular energía arturiana me dice te estamos sanando estamos sanando energía arturiana energía de 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 los extraterrestres no sé por qué siento energía extraterrestre últimamente mucho 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 la energía extraterrestre no sé por qué siento que algo va a pasar en situaciones como en temas del espacio y y y el planeta tierra no sé por qué siento que el año 2024 y lo que queda del año van van a pasar situaciones ahí espaciales interesantes bueno aquí me hablan la energía arturiana que te estamos sanando la peonía peoni es este una flor me dice tú eres multifacética multifacético tienes una naturaleza única déjate a ti misma deja que te vean no reprimas tu locura no reprimas tu belleza sé tú misma sé tú mismo hazlo la semilla estelar la semilla estelar empática me dice la energía de la soberana no absorbe lo que no es tuyo porque yo siento que aquí hay muchos sanadoras muchos sanadores y eso es lo que yo siento y eso es lo que yo siento corazón déjate consentir por el universo cierra este año quiero que pongas también en 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 los comentarios yo decreto que este año 2023 lo cierro con amor puras bendiciones ahí en mi vida te amo corazón yo te quiero ver feliz recuerda que la magia empieza aquí afuera nadie nos está dictando qué va a pasar tú tú dictas tú eres la patrona tú eres el patrón yo te quiero ver feliz corazón quiero que logres todo el tiempo que dures en esta tierra quiero que te veas tan empoderada tan empoderada te amo corazón cuídate te amo hasta la próxima